¡Muy buenas noches! Ahorro y Finanzas comienza un año nuevo con muchas novedades. Primero vamos a hablar con nuestra presentadora más exquisita. Marta, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Javier, Federico, ¿cómo estáis? Hola, buenas noches, ¿qué tal estáis? Federico, asiduo del programa, hoy nos acompañarás y nos darás tu opinión sobre las rebajas, básicamente. Un placer. Bueno, pues tenemos un patrocinador que es Adarsa, Seriedad, Calidad e Innovación. Y Adarsa nos trae el vehículo de la semana. ¿Qué creen ustedes sobre cuatro ruedas que puede costar este extraordinario vehículo que muchos de ustedes habrán pedido a los Reyes Magos y que, desgraciadamente, a muy pocos se lo va a traer? Bueno, pues aquí tenemos el vehículo que Adarsa nos presenta esta semana. Un clase C, estupendo, 220 Blutec de abril del año 2014. Estamos hablando de un coche prácticamente de kilómetro cero, con pintura metalizada, partronic, termotronic, todo agabantronic, con todos los extras por el increíble precio de 34.500 euros. Quieren comprárselo, quieren ir a buscarlo ya, envuelto en papel de regalo. Esto lo tienen en su concesionario de Adarsa más cercano, Oviedo, Gijón y Avilés. Y yo es que no quiero acabar de ver este interior, Federico. No lo quiero ver porque a mí se me antoja. La verdad es que supongo que no habrá nadie que no le guste. Se nos antoja, sí. Quédense con los dientes largos porque Ahorro y Finanzas comienza ya. Bien, pues estamos en la sesión del dinero y de los mercados y tenemos un patrocinador, seguramente un bufete de abogados, Marta. Sí. ¿Qué tienes por ahí? Lo patrocina y Azvarela. Seguramente Keipo y Riego. Keipo y Riego. Tenemos tantos... Va a ser que sí, es que ya tengo la lista pero es que me lío siempre. Le hago, le hago... Siempre me hace la broma y además en la primera ya lo espero, con lo cual... Buffete Keipo y Riego en la Avenida Galicia. Una compañía, una empresa que defenderá sus intereses. Y para defender los intereses, Federico, tenemos que hablar de dinero, tenemos que hablar de mercados y la cosa no pinta nada bien. No, no pinta nada bien. Hoy nos desayunamos, ayer que fue, creo, y también nos desayunamos con una bajada del 7% en la bolsa china y suspendieron y hoy por la mañana a las 9 de la mañana sucedió otro tanto. Ahora mismo, bueno, hoy la bolsa se acercó como se acercó y no apunta nada bueno. Vamos a preguntarle a Marta. Marta, ¿tú qué crees que hará la bolsa, no solo la española, sino las bolsas europeas y americanas este año 2016? ¿Tú eres optimista? Yo, como no me quiero aventurar en estas cosas y estoy segura de que me va a afectar a mí y a todos... Me va a trasladar la pregunta. Sí, tenemos que tener miedo, yo tengo que tener miedo en concreto. Pues un poco de miedo sí. Vamos a decirle a nuestros telespectadores y ya en el control me vais a hacer un zoom de cámara porque la cosa no pinta nada bien. Este gráfico que yo tengo aquí es el gráfico del IBEX 35 de la bolsa española y si ven ustedes esta parte, verán que desde los máximos, ahora les haremos un plano mientras yo les voy contando lo que puede ocurrir, desde los máximos que tuvimos en el verano pues no tiene muy buena pinta. Aquí tenemos un máximo, la bolsa española, de 11.800 puntos que fue perdiendo de una forma catastrófica. Llegamos a unos soportes. Vean esta línea que les he trazado aquí. Tenemos esta línea de aquí, la segunda. Es lo que se llama en el argot línea de soporte. Y tenemos la otra línea, la más, que está más arriba, horizontal, que se llama línea de resistencia. Bueno, hemos roto el soporte, hemos roto la línea de soporte aquí y nos encaminamos a algo muy peligroso, Marta. Fíjate dónde nos vamos a ir. Nos vamos a ir casi, casi con seguridad a esta zona de aquí. A esta zona de aquí. Estamos hablando de los... Podríamos llegar a caer, fíjate dónde estamos, 5.900 puntos. Excepto que una cosa que se llama series de Fibonacci, que ya te lo explicaré un día, lo corrijan. De momento la caída nos lleva a perder los 9.200 puntos y a buscar soporte en 8.800. Entonces, estamos aquí. ¿Qué puede ocurrir? Que los pierda también. Ya podemos quitar el gráfico. Federico, te veo como preocupado. Sí, bueno, la cuestión no pinta, francamente no pinta bien. Con tipos de interés en la zona euro a tipo cero, petróleo por debajo, prácticamente tocando los 30 euros, y la bolsa china, en los niveles que ya conocemos, y la bolsa española y la europea igual, pues sí que ciertamente no pinta nada bien. Y la reserva, y vamos, y el Banco Europeo sin poner las medidas de estímulo necesarias, o no las pone muy clarías, y por lo tanto, pues todo eso... Pues ahí tenemos para los espectadores Nueva York, que parece que está muy tranquilo, pero enseguida van a ver ustedes como los brokers norteamericanos, que por cierto, como saben los tres espectadores, las economías están globalizadas, y este miedo que viene de China, se está trasladando a Wall Street, y también se está trasladando a los mercados europeos. Y dirán nuestros tres espectadores, bueno, y a mí qué más me da, ¿no? Porque la bolsa invierte en los ricos. Falso error. Error grave. Hay 7.200.000 españoles que tienen sus ahorros invertidos en la bolsa española. 7.200.000 españoles. ¿Y qué hacemos, Javier? Salimos de ahí, lo metemos en casa, ¿qué hacemos? Bueno, todo lo miedosa que es, saldrías de estampida, ¿no? Yo ya hubiera salido hace mucho. Hubiera entrado y hubiera salido a los cinco minutos. Mira, mira los brokers ahí, mira los tan muy nerviosos. Claro. Y no nos extrañaría que pudiera haber incluso suicidios, ¿eh? De hecho, en Japón, hace unos años, yo conocí la crisis del 87, de 1987. Claro que aquí, Federico, como tú sabes, aquí no se suicida nadie, ¿no? No, no. Digo por esto. Está mal visto. Está mal visto. Está mal visto. Los japoneses se hacían el harakiri, ¿no? Para, bueno, para dar ejemplo de honorabilidad. Tampoco entiendo muy bien la razón de por qué hay que suicidarse si las cosas te van mal. Y menos por dinero. Siempre habrá alguna otra cosa que hacer. Efectivamente. Bueno, quitamos ya las bolsas y vamos a hablar de cosas más agradables. En la sesión del dinero tenemos por ahí, tienes algunas preguntas para Federico. Sí, bueno, precisamente una de ellas era que, ¿qué hacíamos? ¿En qué nos podíamos refugiar si el tema de la bolsa nos falla? ¿Podemos ir al tema inmobiliario? ¿Recogemos el oro de las abuelas que nos dejaron con tanto cariño? A lo mejor lo necesitamos, ¿no? Bueno, la verdad es que es muy difícil el dar una contestación, porque date cuenta que tradicionalmente había dos maneras de colocar el dinero en los altos. O bien el ladrillo, que era muy tradicional, y paralelamente, o si no era uno o era el otro, bueno, pues la imposición a plazo fijo con tipo de interés del 10%, del 12%, o incluso últimamente del 4%, o 5%, o 3%. Pero es que ahora mismo el ladrillo, bueno, está con la fama que tiene, y salvo que sea por vía de alquileres y que pueda recuperar, bueno, obtener, digamos, un beneficio por vía de esos alquileres, alquileres que, digamos, que sean seguros en el sentido de que puedas cobrar... Que tampoco lo es, tampoco lo es. Porque el alquiler, el principal problema cuando tienes una vivienda es, no solo que te paguen el alquiler, sino que muchas veces, como tú sabes por la profesión, no te pagan el alquiler y además están en tu piso hasta que se produce un desahucio... También es verdad que los juzgados ahora son bastante más ágiles que lo que venía siendo tradicionalmente, con lo cual ahora mismo... Y los propietarios de los pisos ya piden solvencia, ¿eh? Ya piden demostrar la solvencia muchísimos, aquí no entramos mucho por ello, pero hay que entender que también los propietarios, claro, se protegen, porque hay una técnica muy depurada de entrar y pagar los tres primeros meses y después olvidarse. Y olvidarse hasta que llegue el juzgado. Efectivamente. Claro, ¿qué hacemos? Que era la pregunta, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, pues, para nuestros telespectadores, acuérdense de lo que nos decían nuestras abuelas, ¿no? ¿Qué hacemos o qué hacen algunos de ustedes afortunados que tienen ahorros? Lo que llamaban las abuelas, colocar los huevos de la gallina en diferentes cestas. El mejor consejo que existe en este momento para quien tenga ahorros es lo que se llama en el argot financiero la diversificación del riesgo. ¿Esto qué quiere decir? Pues, como ya habrán entendido perfectamente, quiere decir que el patrimonio hay que dividirlo. Tampoco mucho, ¿eh? Tampoco mucho, pero lo idóneo serían en cuatro o cinco partidas diferentes. Como les decía Federico, se puede invertir en un apartamento con vistas a alquilarlo, obteniendo una rentabilidad por ese alquiler. Se puede invertir en fondos de renta fija, obteniendo una rentabilidad pequeña, pero relativamente estable, estamos hablando entre el uno y medio y el dos por ciento. Sabemos que es poco, pero bueno, algo es algo. Se puede diversificar. Uno de los mercados, como habréis visto estos últimos días, de mucho miedo, que está subiendo de forma importante, es el mercado del oro. El mercado del oro, que llevaba, pues, algunos meses, incluso años, con una tendencia bajista, no olvidemos que la onza de oro, estamos hablando algo que usted siempre quiso saber. ¿Cuánto pesa la onza de oro? Me miras fijamente. No, 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 fíjate, mira, está el cronómetro en marcha. ¿Cuánto pesa una onza de oro? Pues, algo más de 31 gramos. Ya veo a doña Maruja yendo así al cajón de la mesita, que tiene una moneda que le habían regalado, aquellos 20 pesos mexicanos, 20 pesos mexicanos de oro, o la hoja de arce canadiense, o la moneda más tradicional. La sudafricana. Exactamente. ¿Tú sabes mucho? Sí, sí. Gracias a ti. Ah, pues. Bueno, bueno. ¿Alguna vez recomendamos la inversión en oro como, lo que estamos haciendo ahora, como diversificación del riesgo? La moneda sudafricana se llama crujerrán. Tiene una pronunciación difícil después de comer polvorones en esta fecha, ¿no? Crujerrán. Bueno, pues en esa diversificación es donde está la clave. Claro que Marta estará pensando, pero si solo tengo un ahorro tan pequeño, ¿cómo lo voy a dividir en tantas cosas, no? Sí, si yo siguiera mi plan conservador, probablemente haría lo que no hay que hacer, que es cogerlo todo y guardarlo en el calcetín de casa. Bueno, es una solución. Mirad a ver dónde me dan más por mis joyas, porque no es lo mismo el gramo en España que el gramo fuera de España. Esto no lo entendí. ¿Cómo, cómo? Hay países donde te pagan el gramo de oro muy bien. Países lejanos. Espera, explícame, explícame, explícame. Yo sé que, por ejemplo... Tú has oído algo, tú has oído algo. Sí, bueno, vas... Vamos a poner un ejemplo. Vas con tus joyas a un país, vamos a exponer, del lejano oriente. Joyas que ya no te pones, joyas que ya no te valen, por diferentes motivos. Te vuelves con un joyón, o con dos o tres, por las cuatro bagatelas que tú llevas. Cosa que aquí es impensable. Es decir, que podrías cambiar bisutería por oro. No, oro por oro. Oro, oro auténtico. Oro por oro. Quiero decir, el precio que tiene allí, ponte que sea, pues, ¿cuánto me hayas dicho? 30 gramos. 31 gramos. ¿A cómo está el precio aquí ahora? Perdón. ¿Por 30 gramos cuánto cuesta aquí ahora? Pues está a 1.090 dólares la onza. A 1.090 dólares. Pues ponte que allí estuviera a 1.500. El cambio que haces es, te lo cambian o por dinero, o te lo cambian por una joya, la que tú quieras de todo lo que pueden ofrecer. Lo hacen en joyerías, no en sitios de cambio... Estás hablando posiblemente de Singapur. Y Dubái. Es uno de los mercados. Y en los países árabes también. También. Bueno, lo que quería decirles, lo que pasa es que Marta no sabía cómo llegar, es que conoce Dubái a la perfección. De hecho, Marta se pasea por las calles de, ¿cómo se llama la capital? Que es muy... Por favor, no, no, Abu Dhabi. Sí, Abu... ¿Abu Dhabi es la capital? No, está Dubái y Abu Dhabi en el Emirato. Ah, es otro de los países. Bueno, pues, lo que les quería decir. Marta se pasea por la capital sin velo y es conocida. Sin velo y sin manga. Sobre todo desde que sales en ahorro y finanzas. También hay que decirlo. De hecho, nos sintonizan continuamente. Bueno, estamos al límite del tiempo, dinero y mercados. Al final acabamos hablando de cosas... Bueno, todo tiene mucho que ver, ¿no? De las cosas de todo, sí. Les veo en la siguiente sección. No se vayan. Bien, pues, ¿qué hacemos con la pasta? Les vamos a decir ahora lo que deben de hacer. No sin antes escuchar el consejo de nuestro patrocinador. En este caso... No me pillas, Díaz Varela. Nuestros amigos, los abogados Díaz Varela. En la Plaza América, creo. Avenida Galicia. Avenida Galicia. En la Avenida Galicia. Un besito para Beatriz y para Carlos. Muchos compañeros tuyos y amigos, Federico. Y hoy no vamos a hablar de la pasta, sino vamos a hablar de los que no la tienen. Porque tenemos, y vamos a contestar también algunos correos electrónicos. Luego les vamos a poner la dirección en pantalla de dónde nos pueden escribir. O si en el control me están escuchando, que estoy seguro que lo están haciendo, lo pondrán. Mucha gente llega a enero. Acordaros, la cuesta de enero. Y la gente quiere saber dónde deben dirigirse a pedir dinero. Cómo pedir un crédito. Y para eso tenemos aquí un especialista. Qué requisitos tenemos que reunir para que nos dé dinero un banco. Qué consejos vamos a escuchar de dónde debemos pedir ese dinero. Y vamos a empezar con algunas preguntas que tenemos ya, como les decía en los correos, Federico. ¿Dónde hay que pedir dinero? Y sobre todo, ¿quién tiene crédito? Claro, o sea, hay que pedir el dinero primero a quien lo tiene, a quien lo tenga. ¿A quien lo tiene, lógicamente? ¿Quién lo tiene? Generalmente los bancos. Digo generalmente porque no siempre es así. Efectivamente. Se disponen de dinero. Efectivamente. Y dentro de los bancos, ¿a qué bancos? Bueno, yo soy partidario de ir a los pequeños bancos. Por dos cosas, primero. Ah, sí, ¿eh? ¿Te gusta más? Sí, me gusta más. Por el trato, quizá. Por el trato, te lo estudian mejor. No quiero decir que no lo estudien y que no miren la capacidad de solvencia y de devolución. Pero te lo miran y sobre todo miran un aspecto muy importante, que es la solvencia personal o moral de esa persona. ¿Cómo damos un ejemplo de pequeño banco? Pues, por ejemplo, la banca. Ah, la antigua Caixa Galicia. La antigua Caixa Galicia, por ejemplo. Aquí en Asturias, bueno, es pequeña, tiene poca... En Galicia, bueno, es una entidad importante. En Galicia tiene mucha presencia, sí. En cambio, en Asturias la presencia es pequeña y, como tal, tiene que abrirse un mercado. Y, bueno, el trato es en la línea que os acabo de decir. Pero igual que este banco, cualquier otro banco de una dimensión, bueno, más reducida, más familiar, más que se fijen que si esa persona que está detrás de la mesa quiere o no quiere cumplir, y aunque técnicamente o el ordenador diga que no cumple los parámetros para cumplir, pero el bancario que está ahí o el funcionario que está ahí va a llegar a la conclusión. Este señor va a cumplir, porque tiene voluntad de cumplir y va a cumplir. Y efectivamente va a cumplir y se le da al crédito. Pues mira, haciendo caso a tus consejos, casualmente los bancos que tienen ahora mejores tipos para ir a pedir un crédito, pues tenemos en LiberBank, la actual, perdón, la antigua caja de ahorros de Asturias. LiberBank tiene un crédito personal que lo llaman ahora tú, muy interesante. Bueno, hay que decir que, tomen nota, hay que decir que tanto Abanca, LiberBank, ING, que no se me olvide, tiene un préstamo personal interesante también. Prácticamente todos se mueven entre el 6% y el 10%. Por tanto, la vía para pedir esos préstamos, en primer lugar, bueno, yo diría, Federico, si te parece que antes de ir a los bancos convendría preguntar a la familia, ¿no? Eso es muy aconsejable. Quizá, sobre todo, si no se firma nada para no devolverlo. Entonces mucho mejor todavía. Pero si la familia no nos fía, el siguiente paso, la banca. La banca. Bien, ¿y qué ocurre cuando en la banca no nos dan ese crédito y hay gente...? A ver, ahora, últimamente, hace dos años para acá, hay sistemas alternativos. Bueno, está el sistema siempre de las financieras, pero al margen de las financieras, hay empresas de internet que lo único que hacen es intermediar o poner en común quién presta dinero con quién lo necesita, con, digamos, un estudio de solvencia, de posibilidades de solvencias, etcétera, ¿no? Bueno, puede ser un sistema, ¿no? Es un sistema que en el mundo agrosajón lleva funcionando tiempo y, desde luego, ahora funciona y funciona. Y en España está penetrando y está funcionando. Es decir, para entenderlo a nuestros telespectadores, sobre todo los que nos escriben que es gente mayor y que no tienen por qué saber estas cosas. Es decir, ¿a través de internet ahora ya no se necesita ni tener el banco propiamente físicamente, sino que se puede entrar? ¿Y qué sería? ¿Una especie de comparador de créditos? No, no, no. ¿O ya directamente? Directamente, digamos, que hay una empresa que, digamos, que está en el centro y que recibe ofertas de dinero que está dispuesto, de personas que están dispuestas a prestar un dinero a un tiempo determinado y a un tipo de interés. Y, por el otro lado, empresas son particulares. ¿Y cómo podemos comprobar la fiabilidad de esa persona que buscamos por internet? Bueno, esa persona que, esa empresa que hace de intermediaria, digamos que hace unos chequeos previos sobre la calidad del que pide el crédito, de la empresa que pide el crédito o del particular que pide el crédito, a lo mejor para cambiar la vivienda. Claro. Para cambiar la vivienda, no, para cambiar a lo mejor el sofá. Bueno, un cuarto de baño. Un cuarto de baño, lo que sea. Sí, puede ser un pequeño crédito, claro. Mira, mira, perdona que te interrumpa, mira qué interés está poniendo Marta. Mira, tú tienes algún cálculo ya de algún gasto. De verdad que no, soy de las que no gasto si no tengo. Bueno. De verdad porque es que… No te gusta endeudarte. Me gusta, por ejemplo… O sea, no eres española, entonces tú naciste en Finlandia. No, lo fui. Fui la más típica española, la más de la más. Y quedaste escaldada. Pero ya no. Sí, porque realmente contraes muchos compromisos. Claro. Incluso con la misma tarjeta de crédito, ya no hablamos ni ya de un préstamo. El sistema funciona si hay mucho crédito. Hay gente que pida el crédito. Yo ya lo siento. La clave es… O sea, todo el mundo tiene una capacidad de endeudarse. O sea, unos pues hasta un euro, y otros pues hasta un millón de euros. Pero una cosa es endeudarse de ahora para dentro de un mes, que haces el pago, y otra cosa es… Efectivamente. Pero eso es bueno, es decir, pedir préstamos es buena cosa, y que las entidades que se dedican a dar préstamos lo ofren, es bueno o no, es recomendable, porque es cuando todo se va a evolucionar. Es cuando el mundo tenga su puesto de trabajo y tenga su sueldo todos los meses volverán a endeudarse. Es cuando te dejan más de la capacidad que tienes para devolver, entonces a ella, claro, ahí hay un problema… Cosa que ha ocurrido pues en los años anteriores a la crisis, ¿no? Por lo tanto, primera cuestión, bajo mi punto de vista, me hay que tener miedo a pedir un préstamo. Lo que hay que tener miedo es a pedir un préstamo por encima de las posibilidades de devolución. Nada más. La primera pieza de oro… O sea, hay que ser muy realista y no hacer el cuento de la lechera, como hay muchas personas que dicen, no, voy a poder devolver no sé cuánto, porque voy a tener unos ingresos… No, hay que hacer los números, coger el bolígrafo… Exactamente. Y una pregunta que nos hacen para ti y además que conoces perfectamente, el tema de los avalistas, ¿no? Claro. Dinos un poco para entenderlo… Muy fácil. ¿Quién es un avalista y qué responsabilidades… Claro, vamos a ver, un avalista es aquella persona que se pone en situación de cumplir por la persona principal, es decir, por el que ha pedido el crédito y que no lo ha devuelto en el tiempo debido o en las cantidades debidas. Entonces, si esa persona principal no paga, no atiende esa deuda, el avalista va a responder por esa deuda. Con los bienes propios. Con todos los bienes, presentes, futuros, etc. Bien, no todos los avales son al 100%, es decir, puedes avalar parcialmente, es decir, puedo avalar durante X tiempo, puedo avalar hasta una cantidad… Incluso las dos cosas, ¿no? Puedo agarrar una cantidad y un tiempo. La combinación de ambas cosas. ¿Qué es lo clásico? Pues lo clásico es llegar, firmar y firmar el aval completo, o sea, sin limitación de tiempo y con 100% de la deuda que se pueda producir. Bueno, yo creo que ahí hay que poner el límite, es decir, si alguien quiere ser avalista, por el motivo que sea, y así lo va a… finalmente lo va a hacer, bueno, quizás haya que negociar con el banco esa limitación temporal y esa limitación de techo de deuda. ¿Y el banco te da capacidad de maniobra para negociar? A ver, los bancos nunca te dicen eso, los bancos te dicen, no avalista, firmas 100% y se acabó, ¿qué es lo que quieren? Pero como todo en la vida, o sea, todo es cuestión de negociar y todo es cuestión de abrarlo. Y a lo mejor, ¿por qué no? ¿Por qué no van a llegar a admitir un aval parcial? Cada caso es muy particular para eso. Claro, exactamente. ¿Qué más preguntas tenemos relacionadas con… Otra cosa que nos vuelven a preguntar, ya lo comentamos alguna vez, pero volvemos a insistir en los requisitos que en caso de que el banco nos diga que sí, que nos lo da, todo lo que nos pide el banco, aparte de toda nuestra situación… Partida, fe de bautismo, certificado de antecedentes penales… Toda la documentación personal y claro, evidentemente lo que más les importa, bueno, aparte de esa cuestión, la cuestión personal, es esos documentos que demuestran la capacidad de devolución. Claro. ¿Y qué documentos demuestran la capacidad de devolución? Pues, bueno, si tienes una escritura, pues la nota del registro de la propiedad… Escrituras de propiedad. De propiedad, bueno, porque eso ya evidentemente… Nómina, supongo también. Para las nóminas lo primero, la declaración de la renta, porque te ven tu fotografía fiscal y como tanto es un reflejo de tu posición patrimonial y en definitiva cualquier documento que demuestre que tienes una capacidad detrás. Bueno, y a esto muchos de nuestros tres espectadores les ha ocurrido y les seguirá ocurriendo y les volverá a ocurrir. ¿Cómo podemos salir de esas listas demorosas en las que estamos porque no pagamos en Orange, en una compañía de teléfonos, en Vodafone, un recibo? Vamos al banco a pedir el crédito y de repente nos llama Paco, el de la ventanilla, oye, macho, que no te lo podemos dar porque estás aquí. ¿Cómo que yo no estoy en ningún sitio? Si yo pagué todo. Pues mira, no. Hace cinco años estabas en este registro. Bueno, prácticamente puede ser que, bueno, puedo decir una cifra, un porcentaje, igual el 60 o el 70% de la población española está en una... O más. Dicen los bancos que más. O más. Está en una lista de demorosos precisamente por razón de devoluciones de recibos de telefonía, que es lo más clasico. O de no pagar una permanencia injusta. Exactamente. Pero bueno, una cuestión que es muy importante, yo creo que hay que resaltar, es que, bueno, no, las empresas no te pueden meter o incluir en un fichero de morosos porque sí. Tiene que haber una base detrás. Tiene que haber una base. Y algo que es muy importante, porque esto es fundamental. Mientras que esa deuda esté cuestionada, porque se supone que la debe, mientras que esté cuestionada la deuda, desde luego la compañía no puede introducir esos datos en la base de datos. La base de datos de morosos. Y ojo, normalmente te meten, te mandan una carta, dos cartas, tres cartas, y a la cuarta o la quinta te meten directamente. No. Si esa persona está reclamando y está mandando, por ejemplo, cartas o cogeos electrónicos diciendo, oiga, es que no debo nada porque, bueno, intentando justificar, aunque es muy difícil justificarlo, pero... Y sobre todo, no debo nada, no, no debo esa cantidad. No lo debo. O sea, si niega, es decir, si niega la existencia de esa deuda, bien la niega. O bien dice, oiga, es que no es así por... Bueno, por las circunstancias X. Desde luego, no pueden introducir en la base de datos, no te pueden introducir en esa base de datos, mientras que esa deuda no esté, digamos... O sea, que podríamos decir que tiene que adquirir firmeza. Claro, de alguna manera sí, pues llamarlo de alguna manera. Bueno, en el largo... Exactamente. Además, tienen un trato abusivo en las compañías, porque es las deudas que tienen, los morosos que tienen, luego los venden como a despachos de abogados, que luego se dedican a mandar cartas, intentando asustar a la gente... No, no lo venden a despachos de abogados, no. Bueno, lo venden... Ah, espera, espera. Les hacen un trato. Vamos a matizar. Matiza a tus padres. Bueno... No digo que en ocasiones sea así. Si debes 100... No, no, lo venden... Toma, si lo cobras, para ti. No, no, no. Lo que hacen es, venden paquetes de deudas, unos paquetes de deudas... Los bancos, hablamos, los bancos, ¿eh? Los bancos o las compañías. Claro. A empresas, a empresas que no son abogados. Tienen un abogado en la plantilla. Claro. Es que esto es muy interesante porque la gente se asusta un montón porque le suben cartas... Y de ahí podríamos hablar muchísimas cosas. Efectivamente. Porque no toda deuda vendida puede ser legítima para que esa persona que la ha adquirido te pueda, después a ti, intentar cobrarla. Claro. Claro, hay lo que se llama la innovación. Bueno, una serie de mecanismos que hay que cumplir y que generalmente no se cumple. Con lo cual, imposibilitaría que esa tercera empresa que ha comprado esa deuda pueda tal. Claro. Y lo digo porque es que los abogados tienen muy mala fama. Y entonces no podemos añadir algo más. No, no, no. Es que algunas cartas vienen así. A César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Muchas veces con justicia, la mala fama que tenemos, pero bueno, no siempre es así. Bueno, los abogados existen porque hay litigios. Sí, claro. Si no existieran litigios, la figura... No, no. No sería necesaria. Estamos casi al límite del tiempo, pero sé que muchos de ustedes tienen ese problema. Aparecen en ficheros de morosos, aparecen en las NEP, muchas veces con deudas que se han ido incrementando, exponencialmente, de una forma incomprensible. Recalde, asociados, es un bufete especialista en resolver ese tipo de cuestiones. Y una puntualización. ¿Puntualiza? O sea, si a ti te meten en el fichero de moroso y estás mal metido, o sea, no tenía que haber accedido ahí y te causa un perjuicio, que puede ser incluso moral, tienes derecho a solicitar una analización para desacceder esa inclusión indebida. O sea que, ojo. Muy interesante. Por listos pueden, encima, salir escaldados. Muy interesante. Nosotros estamos al límite del tiempo, ya os oigo, Alejandro, os oigo perfectamente. Nos vamos a publicidad. Cinco minutitos y estamos a la vuelta porque tenemos que hablar de las rebajas y de lo que usted siempre quiso saber. Saber. Bueno, pues estamos ya a la vuelta del descanso. Un pequeño refrigerio, una manzana y un consejo, Marta. Sí, un consejo sobre las rebajas y en esta mi sección de la cesta de la compra no vamos a olvidar que estamos patrocinados por Efraín Banciella, nuestro otro queridísimo abogado, que no sé qué van a pensar, pero la verdad es que son parte de la familia en la calluría. Bueno, pues vamos a hablar de rebajas, señoras, señores. Hoy es el día, el típico día de las rebajas. Ayer fueron los reyes magos y hoy toca descambiar o no los regalos que nos trajeron los reyes y que seguramente no acertaron con la talla, no acertaron con el color, no acertaron... Con nada. Sí, la señora que tenía una... ¿Os acordáis, no? Pasó ayer, tenía envuelta una cosa así redonda con un mango y se creía que le habían traído la raqueta de pádel y era una sartén majestesa. Los caballeros que tienen esa costumbre de regalar pues la vaporeta, la aspiradora, esto no son reyes. Mira que dimos buenos consejos, porque dimos buenos consejos y les enseñamos a que nada práctico, si lo podían evitar, aunque sea una bolsa de chuches, pero nada. Bueno, yo tengo que preguntarle a Federico qué tal de reyes... Bien, no me quejo, porque si me quejo el año que viene igual es peor, pero tuve suerte, este año no tuve colonia, tuve otras cosas. No tuviste colonia, ¿por qué será que a los hombres, oye, o leeremos mal o es el regalo por excelencia, no? No, lo que pasa es que yo suelo regalar una colonia riquísima, estupenda, de supermarca, con una flor así increíble, porque no lo usáis y como no lo usáis, en un momento dado acabamos haciendo flip, flip, como ahora, todo vale para todos. No, pero antes estáis hablando del regalo este de Majefesa o del mango. De una sartén. Y yo me preguntaba, ¿y por qué a la mujer se le regala siempre esas cosas? A los hombres solteros también se les regala cosas prácticas. Sí, un black decker para hacer el taladro, ¿no? El taladro para hacer el agujero. Un amigo mío de Madrid que está soltero me dijo, me ha regalado una plancha, oye, la necesitaba... Pero eso le pasa por estar soltero. Yo me moría de risa, no me digáis, entonces esto ya no es cuestión de sexo. ¿Los solteros planchan? Yo creo que sí. Va a ser que sí. Si no quieren ir, hechos un higo. Bueno, pues vamos a tener unos consejos estupendos, divinos. Bueno, ¿por dónde quieres empezar? Has recorrido todas las grandes superficies de Oviedo y de Gijón. Sí. Y te has encontrado con cosas muy curiosas. Vamos a empezar. Sí, además pasé por allí antes del día 6 y hoy. Y espectacular. Algunas cosas espectaculares. De hecho, con decir que hoy muchos comercios tenían segundas rebajas. Segundas rebajas. Yo eso no lo he visto en mi vida. ¿Y las primeras cuándo fueron? Antes del día 6. O sea, el lunes ya podíamos comprar de rebajas. En muchísimos sitios ya podíamos comprar de rebajas de hasta el 50%. Evidentemente cadenas. Las tiendas pequeñas no pueden hacer frente a semejante... Claro, no pueden competir con esto. No, no. Las tiendas pequeñas se han puesto todas y... Bien, y además de esta diferencia tan brutal en la cantidad de gente y las aglomeraciones, ¿qué has encontrado? Bueno, pues vamos a dar como unas pequeñas normas, ¿no? Bien. Lo que hacemos siempre, esto de los enmendamientos que siempre les decimos con estas cosas, los hemos sacado. Vamos a empezar con el primero. Compra bien y no mires con quién. ¿Esto qué quiere decir? Es decir, que en rebajas no hay ni amigos, ni amigas, ni nada de nada. Vamos a ir solos, porque no sé si a ustedes les pasa, pero basta que vayas con algo fijado y el amigo o la amiga que llevas al lado te lo coge antes de que llegues. Con lo cual, no. Envidia. Eso ya lo hace el resto que no te conozco. Una pregunta te va a hacer, Federico. Claro, es que ahora, a raíz de lo que acabas de decir, para aclarar, porque claro, hablamos de rebajas, pero ¿qué son rebajas? Y me hace gracia, porque acabas de comentar que el día 5 ya había rebajas, el día 7 también o hay una segunda. Una segunda rebajas. A ver, el consumidor es muy importante que sepa cuándo está ante una rebaja y cuándo está ante otro concepto, como puede ser un saldo u otras cuestiones. Un descuento, una oferta especial. Y en ese sentido hay que partir de esta idea, porque además tiene trascendencia jurídica y bastante importante. Es decir, no cualquier cosa, no cualquier rebaja, o sea, no cualquier descuento supone una rebaja. Por tanto, perdóname, o sea, un descuento y una rebaja no es lo mismo. No es lo mismo. ¿Qué diferencia sería? Claro, o sea, el descuento, ya lo dice la palabra, hay un descuento y punto. La que bajas es un periodo en el cual el tendero comerciante fija, que ahora lo puede fijar libremente. Antes era normalmente entre el día 7 de enero y el 31 de marzo. Hoy lo puede fijar cuando quiera, en la fecha que quiera, lo tiene que anunciar y tiene que rebajar el precio que tenía antes. O sea, primero, tiene que tener la misma mercancía. Y es muy importante que esa mercancía lleve un mes, por lo menos, en tienda. No pueden vender nada, no pueden comprar para las rebajas. Claro, que en los últimos 30 días, desde que se ponga la rebaja, esa mercancía esté ahí y al precio que esté marcado antes de las rebajas, en el periodo de esos 30 días. Es una pregunta que, mi desconocimiento, yo no voy, no voy a las rebajas y además me estresa, me estresa mucho, como a casi todos los caballeros que me están escuchando y como a casi ninguna señora. En esto es una de las cosas que nos diferenciamos. Pregunto yo, estoy entendiendo que lo que se rebaja tiene que ser lo mismo que se vendía. Lo mismo. Y aquellas tiendas o grandes superficies dicen que ponen de rebaja cosas que no estaban hacia una semana. Claro, eso ya no es rebaja. Eso ya no es rebaja. Y sacan restos de sí. Claro, ahí estaríamos en un concepto que es, oiga, usted me está diciendo que ha abierto un periodo de rebajas con estas características. No cumple la condición para hacer rebajas, estamos ante otra situación, que seríamos ante una situación de saldos, que es algo distinto. Es diferente. Y por lo tanto podría tener sus consecuencias jurídicas. Pues eso lo hacen compañías muy potentes. Yo, que sigo las rebajas estupendamente, lo digo. Vamos a ver. En Zara, ¿cuántas veces me he comprado yo una prenda que era del año anterior o del verano incluso? Ahora en el remate, ahora al principio no, pero en el remate de las rebajas empiezan y a traer cosas de otras tiendas que nunca han estado en Oviedo. Yo tengo cosas de Zara que nunca jamás habían visto en Oviedo. Bueno. O sea que tú conoces, verás, esta pregunta. Verás, otro sitio donde no me van a dejar entrar dentro de nada. ¿Puedes saber de memoria las prendas que vende Zara y las que no vendía? O sea, ¿te puedes llegar a acordar? Si es algo que me llama mucho la atención, sí. Por supuesto. En Decathlon también hubo una temporada que la gente se quejaba mucho porque sacaban restos de serie de peor calidad y que no habían estado en la tienda. Y Decathlon, cuidado, que Decathlon vende mucho, ¿eh? Que tiene buena fama, ¿no? Y tiene muy buena fama. A ver, el concepto grave es que sea mercancía normal, que está puesta a la venta en los últimos 30 días y que lo único que hay es un descuento. Porque abre un periodo de rebaja ese comerciante. Entonces, bueno, no vale el comprar mercancía es proceso para rebajarla. Eso ya no te rebaja, eso es otra cosa. Vale. O sea, que podría ser ilegal. Es ilegal. Es ilegal. Tendría sus consecuencias. Es decir, la venta se produce, evidentemente, pero tendría sus consecuencias jurídicas que, bueno, se puede analizar en otro momento. Entendido. Bueno, seguimos con el segundo, sí que este cae de cajón, como se suele decir. Al que madruga, Dios le ayuda. Fundamental elegir el día, la hora y todo. Y solo, como habíamos dicho, ¿no? Y solo, como habíamos dicho. A esto tengo yo la comprobación porque hoy he salido a las 10 y media de la mañana y se podía entrar en las tiendas. A las 10 y media. En las pequeñas tiendas se podía entrar a lo largo de toda la mañana. En las grandes firmas o en las grandes cadenas no se podía entrar a las 1 y media de la tarde. De hecho, en una famosa tienda había una... Podemos decir, acuérdate que es el único programa que dice precios, marcas y nombres. En la tienda Zara de Oviedo, que está enfrente del Campo Amor, había 65 personas en la cola que las conté. No se podía pasar por toda la tienda y mira que es grande. Bien, pues seguimos con más consejos para comprar en las rebajas. En la variedad está el gusto. Por lo tanto, en este caso está también el sentido común. Tenemos que comparar precios e ir por varias tiendas. Por varias tiendas donde sepamos que hay lo que queremos o por lo menos parecido. Procurar no quedarnos con lo primero que veamos. Claro. En cuarto lugar, este refrán viene muy bien. Oveja que mucho va la bocada que se pierde. Bueno, no hace falta explicarlo, ¿no? Yo creo que no. Hay que ir al grano. Hay que ir al grano con una idea bien definida de lo que se necesita. Hay que saber... Y no comprar por comprar. Te iba yo a decir, como neófito que soy en el mercado de las rebajas, hay que saber lo que se quiere, ¿no? Sería lo deseable. Si llevas toda la temporada esperando... O la gente va, voy a las rebajas. Mucha gente va a las rebajas porque no necesita nada, no tiene capricho de nada y va a ver si hay algo que de repente necesita porque nos creamos esa necesidad. Pero entonces ya eso es otra cosa. Eso ya no es ir a compras. Eso es otra cosa. Eso es como ir al cine o ir a otra cosa. Pero yo creo que la mayor parte de la gente está esperando. Está esperando por aquella prenda o aquel calzado. A ver, o está esperando para ir a comprarse una caja de herramientas, que hablamos mucho de las mujeres. Pero las cajas de herramientas no se ponen de rebajas. Bueno, bueno, vete a la sección de bricolaje. No, eso es una oferta, pero es una oferta. Bueno, la última vez que estuve aquí y que tuvisteis la gracia de invitarme, marché con una nota muy clara, que es cuando vayas a comprar, vete con una nota de lo que necesites. Ah, el supermercado. Para el supermercado, exactamente. Y no os volváis locos buscando tornillos, que luego no valen para nada. Efectivamente, es que siempre estáis igual. Idea definida. Bueno, ¿qué más tenemos? Quinto punto. Y si hace frío, pues ande yo caliente, rías a la gente, ¿no? Que se suele decir. Compra fundamentalmente lo que le guste. No compre moda, no compre artículos que son más caros porque se llevan más. Pues vamos a ser un poco... Compra lo que te guste a ti, no lo que diga lecturas y hola. Sí, exactamente. Y que si la princesa de no sé qué lleva un abrigo parecido al de mango. Y además no se olviden de que necesitamos crear estilos nuevos y no seguir a la manada. Así que compren lo que más les guste. Bueno, pues... Yo creo que está bien eso, ¿eh? Por eso yo, si me dejáis, yo, aparte de las grandes superficies, que es genial, y estas marcas de grandes y de firmas, que bueno, que están muy bien. Pero yo creo que no tenemos que olvidarnos del pequeño comercio de la boutique. No, por supuesto. Por supuesto, hablamos del pequeño y del grande, ¿eh? O sea, al final entras, aparte del trato, tienes cosas diferentes. Por supuesto. De hecho, si quieres la diferencia, vete al pequeño comercio. También es cierto que es menos competitivo muchas veces, porque las tiendas grandes tienen más facilidades para rebajar sus precios. Eso es que todo el mundo es consciente. Pues continuamos, Marta, más cosas sobre las rebajas. Las mujeres maduras son mejores a la hora de comprar. Y el refrán aplicado a esto es, que vamos refrán por refrán, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Pues también es cierto, también es cierto. O sea que las mejores compradores son mujeres, ¿no? De cierta edad, vamos a decir, y estamos hablando de mujeres maduras. No quiero decir ni hablar de la tercera edad. Mujeres maduras es desde 45 años hasta 110, más o menos, ¿no? Es una franja... Bueno, has rebajado y aumentado la media, para quedar bien con todos, ¿eh? Los hombres, como siempre, salimos mal parados, malos compradores, ¿verdad? Muy malos compradores. Bueno, no, yo creo que no. Lo que pasa es que quizás hay de todo. Hay hombres que les interesa muchísimo aprovechar las rebajas para cualquier cosa, para moda, o para cosas de deporte, o para libros, que también hay, en las librerías también hay descuentos. También hay descuentos. Hay descuentos, o sea, todo el mundo aprovecha. Me dicen que andamos mal de tiempo, pero... Vale, voy muy deprisa. No, 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 seguimos, seguimos. Hay que comparar y preguntar sobre las distintas prendas que hay. No, si hay alguna duda, no simplemente decir, está bien de precio y me la llevo. No, hay que comparar y preguntar sobre todo. Seguimos con el punto número ocho. Javier, que creo que te lo dejaba, por eso me quedé en álice. Este es un refrán, dice, vale más pájaro en mano que siento volando. Decídete, ¿no? Decídete, no pienses que si esto, que si lo otro, porque posiblemente cuando vuelvas a la tienda ya se lo haya llevado alguien, ¿no? Sí, este era un punto que yo tenía, tengo una picaresca de los clientes. Cuéntala, cuéntala. Porque somos como los clientes, lo que hacemos es... Te recuerdo que te van a escuchar también los comercios. Lo sé, lo sé, lo sé. Yo no lo voy a hacer, lo prometo. Si lo hacía, se acabó. Pero sabes de alguien que lo hace eso, ¿no? Sí, claro. A ver, a ver. Claro, la picaresca que tiene de ir a las rebajas, ves algo que te gusta y lo compras. Por ejemplo, hoy, que es la primera rebaja. Es cuando más cara está la rebaja. De aquí vamos a las segundas, a las terceras. Un abrigo, por ejemplo. Efectivamente. Entonces lo guardamos porque sabemos que no nos va a quedar, entonces lo compramos hoy. Y dentro de 15 días, cuando... Y lo ponemos, lo podemos poner. No, hombre, eso ya me parece terrible. Pero evidentemente habrá alguien que lo ponga con la etiqueta para adentro, si es que para todo el mundo. Dentro de 15 días, cuando se pone la segunda o la tercera rebaja, que ya iremos por la tercera, se va y se hace una devolución de ese abrigo y se vuelve a comprar con la rebaja. O incluso, a lo mejor hasta te desencaprichaste de eso y te compras el mismo, pero de otro color. Y la gente va haciendo estos mecanismos. Quiero decir, no solamente los comercios tienen... Yo creo que eso los comercios ya lo tienen que saber, ¿no? Sí, no lo pueden evitar. Lo mismo que los clientes tampoco podemos evitar muchas cosas que hacen los comercios. Aquí es un quick pro quo. Es que no podemos olvidar una cosa, que las garantías que haya fuera de rebajas, en periodo de rebajas, son idénticas. Tienen que ser idénticas. Las mismas garantías, con lo cual las posibilidades de devolución, cambios, etc. Efectivamente. Bueno, tenemos aquí uno que a mí me gusta muchísimo. Un refrán aplicado a las rebajas. Madre e hija caben en una camisa. Suegra y nuera, ni dentro ni fuera. Poca explicación. Bueno, desde luego, si una suegra regala a la nuera no se suele acertar y además se suele poner una sonrisa falsa. Yo creo que el Día de Reyes provoca más de una úlcera de estómago a mucha gente porque vas con un miedo. A veces vas con un miedo y dices tú, Dios mío, a ver lo que me va a tocar este año. Yo creo que esto lo hemos vivido casi todos, ¿no? Pues sí. Nos tenemos que ir a la sección que es la suya porque es la sección donde contestamos sus correos. Nos quedamos solamente siete minutos más. Bueno, pues estamos ya casi finalizando el programa. Esperamos que hayan aprendido muchas cosas de estas pequeñas triquiñuelas que les cuenta Marta. Y nosotros aprovechando que está Federico Recalde aquí, pues tenemos que consultar algunas de las dudas que tienen ustedes. No sin antes decirles que esta sección casualmente está patrocinada por el bufete Recalde y Asociados. Nos vemos calle Uría de Oviedo, bajan del tren, miran al frente y ven a la derecha la confitería Santa Cristina y a la izquierda el despacho de Federico. No estás mucho en la ventana porque tienes mucho trabajo, así que no te van a ver. No. Pero esperamos que te consulten todo el asunto muy interesante de esos morosos que no lo son tanto y que aparecen en esas listas. Tenemos muchas preguntas. Tenemos muchas preguntas, sí. Recordamos el correo, Marta. Sí, el correo es ahorro y... Vamos a ver si lo digo bien, ¿eh? A ver si te acuerdas. Ahorro y finanzas... No va a leerlo, mira para mí. No lo están poniendo, por lo tanto no lo estoy leyendo. Ahora sí, ahorro y finanzas, arroba es asturias punto teo. Lo dejamos ahí en el control, por favor, 15 segundos. Y recuerden que también pueden enviar sus cartas a la calle Paraíso, número 20, de Oviedo. Bueno, pues dicho eso, y animándoles a que no se escriban porque tenemos el mejor gabinete jurídico de Asturias y parte de España. No me duele prendas decirlo porque son todos amigos míos. Contestamos de algunos de los correos. Sí, la primera pregunta que tenemos que además nos la han escrito así de escueta. Soy un particular en crisis financiera. ¿Qué debo de hacer? O sea, como todos. Yo creo que sí, podríamos haberte hecho esta pregunta. Me imagino que... Juan, ¿no? Por lo que estoy viendo ahí. Eso. El problema que tendrá es que no puede hacer frente a las deudas que tiene y ahora hay una gran oportunidad. Hay lo que se llama la segunda oportunidad. Explícanos, explícanos. Explico yo, eso va para particulares, va para empresarios, individuales, para profesionales, autónomos, todo autónomos. A partir de noviembre se cambia la ley concursal y una serie de leyes adyacentes, de tal suerte que se puede acoger uno a lo que podríamos llamar el concurso de acreedores. Eso sería la empresa, ¿no? La empresa y el particular y el autónomo. No exactamente directamente al concurso, sino entrar en un intento de acuerdo previo, de mediación previa, de conciliar esa deuda con reducciones importantes de la deuda bancaria, de la deuda de la venta cero. Del principal, se paralizan todos los embattos que hay, se paraliza la generación de intereses, etc. Con lo cual... ¿Qué hay que hacer entonces para estar en este grupo? Bueno, lo que hay que hacer es ir a un profesional, en este caso un abogado, que somos los que dedicamos a esos temas. Bien. Y lo que pondríamos, lo que desembocaría sería en una serie de actos procesales o preprocesales, en virtud del cual se llamaría una ronda, digamos, de todos los acreedores, para llegar a un acuerdo. Que si no hay tal acuerdo, si se llega al acuerdo, pues estupendo, y si no se llega al acuerdo, desembocaría el jugador mercantil. El jugador mercantil, por el hecho de haber hecho ese intento de acuerdo pre-concursal, pues si todo está en orden y no tiene por qué no estarlo, dictará una resolución en un tiempo más o menos breve, en el cual reducirá la deuda de ese autónomo, de ese particular, en una cantidad importante. Y eso va a posibilitar, y está posibilitando... Y eso lo decidiría un juez. Finalmente lo decide un juez, el juez de los mercantil. Que se supone que es una persona justa. Que no es justa, más que justa, será una persona que atienda al criterio de la ley, y la ley establece esas reducciones, que insisto, son reducciones muy importantes, es una segunda oportunidad, y sí es una segunda oportunidad para los deudores, no los deudores que lo son porque lo son, sino porque, bueno, por las circunstancias que sean, le han ido mal a su negocio, su vida privada. Esto me parece interesantísimo, estamos hablando, la figura se me llamaría particular en crisis financiera. Particular en crisis financiera, o autónomo en crisis, o profesional en crisis, o cualquier empresario individual que tenga deudas y no las pueda satisfacer, pues hay un mecanismo, hay una solución, y es una solución ciertamente real, no es una solución ficticia o hipotética, no, son soluciones reales. Entiendo que en estas deudas estarían incluidas las hipotecas bancarias. Sí, sí, por supuesto, los créditos con las garantías hipotecarias, bueno, están ahí, o sea, la hipoteca es una garantía, el negocio importante, o sea, el subyacente, el que interesa, es el préstamo o el crédito, que está garantizado con la hipoteca, bueno, eso va a tener unos efectos. Resumiendolo mucho, estamos presentando una figura que acaba de introducir la ley, se acaba de introducir, porque hablas del mes de noviembre, de 2015, donde muchos de ustedes que nos están escuchando tienen este problema, no pueden hacer frente a las deudas, por tanto, hay una salida que tú lo definiste muy bien como segunda oportunidad, donde, bueno, todas estas deudas se podrían renegociar con la mediación de un experto, de un abogado, y con la resolución de un juez, en último caso. En última instancia, si no hay acuerdo entre las partes, pues finalmente el juez establece esa reducción, esa quita y esa espera. Pues esa pregunta, que yo creo que es muy interesante, porque además hay mucha gente con ese problema, tenemos alguna cosa más. Sí, tenemos otra pregunta, que habla de los seguros de vehículo y del hogar, es una persona que tiene una duda con respecto al tema de los abogados designados por la compañía de seguros, y pregunta si puede él decir libremente, esto lo comentamos, hace también un par de programas, y era muy interesante porque, bueno, la compañía suele tener un dinero para el abogado, ¿no? Claro, 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 vamos a ver. Primero lo que hay que partir de la idea es que cuando hay un seguro de defensa jurídica, que generalmente va asociado, generalmente, al seguro del vehículo o de los seguros del hogar, pues tiene dos posibilidades. Una primera posibilidad es que te defienda la propia compañía, sus retratos de la compañía, y otra segunda posibilidad es que el asegurado elija el abogado que quiera, que desciende el que quiera. No hay que elegir el de la compañía. Se puede elegir un profesional. Libramente el que quiera de su confianza, bueno, y punto. Habrá unos límites de cantidades, es decir, bueno... Que tienen que mirarlo bien. Que figuran las pólizas, normalmente suelen ser cantidades altas, con lo cual cubrirá los honorarios normales de cualquier abogado en cualquier asunto normal. Pues me dicen ya en el control, tenemos bastantes preguntas, pero hoy las hemos ceñido mucho al asunto de las rebajas. Federico, darte las gracias por estar aquí, estando según nosotros. A vosotros, igual a vosotros dos, a Marta, a Javier, y espero que me llaméis más veces. Vendrás más veces, tienes mi palabra. Marta, algún consejo último ahora sobre las rebajas, que no se apelotonen, que no se agolpen, porque desde la jefatura superior de policía nos avisan que están cometiéndose muchos hurtos. Tengan en cuenta, no guarden la cartera en el bolso, las señoras, el bolso, si lo guardan la cartera en el bolso, que no se abra con facilidad. Sí, no dejen el bolso posado en ninguna parte, que también... Y con estos consejillos de última hora, ya saben que ha sido un placer tenerles ahí al otro lado de los televisores. Acuérdense que los domingos les veremos después de la siesta, a eso de las seis, seis y cuarto de la tarde. Sean felices o al menos inténtenlo. Adiós. 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 Adiós.